Soy la doctora María Fernanda Ponce de León, soy abogada, tengo 38 años en la institución, soy personal civil y docente civil de la institución. Mi experiencia dentro de la Fuerza es el régimen laboral que vincula al personal civil y docente civil con la Fuerza. Dentro de mi experiencia acá en la ESGA soy docente del curso básico de conducción, el curso superior, el curso profesional, aunque también doy clases en el APC. La materia precisamente, la asignatura, está íntimamente relacionada con toda la legislación laboral que vincula al personal civil y docente civil con la Fuerza Aérea. A lo largo de estos 38 años de trayectoria en la institución no solamente me dediqué a trabajar en Fuerza Aérea sino que también realicé el ejercicio privado de la profesión y me especialicé en el derecho de familia y derecho comercial. También he tenido experiencia en el ámbito sindical que al día de la fecha implica un gran aporte de conocimiento para poder desarrollar en las clases y transmitirla al alumnado. La experiencia mía con la Escuela de Guerra realmente es maravillosa. Hace muchos años, la verdad que no recuerdo cuántos, me convocaron para formar parte del grupo de docentes que capacitara a este alumnado en los diferentes cursos que están realizando acá en la ESGA. Fue una experiencia maravillosa porque fue un desafío transmitirle a un alumnado que no es específicamente un alumnado que se está preparando para el ejercicio de la abogacía y demás, transmitirle una materia que netamente trata de legislación. Tomé esa convocatoria en ese momento como un desafío para que el alumnado se muestre interesado en la asignatura que yo les estaba impartiendo y realmente la experiencia fue maravillosa. Maravillosa a través de los años, me doy cuenta que fue una buena alternativa el incorporar en mi materia. Los alumnos se muestran completamente ávidos de conocimiento en cualquiera de las instancias de capacitación que ellos tengan. Algunos están más distantes por ahí del momento en que tengan que tomar decisiones y demás, pero eso no implica que ellos no se muestren todos ávidos de conocimiento, de saber por qué una ley, por qué un convenio y después de cada clase me doy cuenta que sí, que efectivamente hace falta, hace falta transmitir estos conocimientos y que el alumno los acepta mucho. Así que siempre agradezco, siempre agradezco a la ESGA cuando tomó la iniciativa de convocarme, ya les digo, hace muchos años para incluir mi materia dentro de la capacitación del personal militar. Y también decirles a los cursantes de la ESGA, yo entiendo que las personas estamos en un proceso de formación permanente, nunca nos terminamos de capacitar, pero la instancia de formación dentro de esta alta casa de estudios, como yo denomino, que es la ESGA, es una combinación perfecta de exigencia al más alto nivel para los cursantes y que se da en un ambiente absolutamente cálido, afable. Entonces, un mensaje para los alumnos en estos 80 años de la ESGA es que disfruten esta etapa, que la disfruten plenamente, porque aprender van a seguir aprendiendo toda la vida, como todos los seres humanos, pero en este ambiente, en esta casa de estudios, es la única oportunidad.